¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Hoy he cogido un Bulbasaur, después de mucho tiempo estaba caminando y había... Hablo de Pokémon GO, ¿vale? No de la vida real. A ver, madura, por favor. Y he visto, ¡pum! Bulbasaur. Y le he tirado una Ultra, Ultra Ball. ¿Sabes qué decir? Tengo las Pokéball, las normales, pero he dicho, no, no, no. Y no hacía falta, porque no era ni tan fuerte tan siquiera. Pero me hace mucha ilusión tenerlo y que no se fuese. Y le he hecho la Ultra Ball. ¡Pum! Y la rata esa no se la ha visto llegar y ha hecho... Y tengo un Bulbasaur. ¡Que no me creéis! Mira, mira, que te lo voy a enseñar. Está muy bien el Bulbasaur. No juegues a Pokémon GO mientras conduces. Es que hay que ir y pollas. Hago lo que quiero con mi vida. Mira, 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 mira. ¡Guau! Es que hay finales que tengo los tres. ¡Que tengo los tres! ¡Tengo Bulbasaur, Charmander, Square, Square! Tengo los tres finalmente. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira ese Bulbasaur ahí! ¡Míralo! Te gusta, ¿eh? Bulbasaur. Escu... Escu... No, es... Hace otra cosa. Bueno, dice Bulbasaur. Mira, tengo a este. Es mi Charmander. Es mágico, mira. Pokémon con suerte. Y este camina a mi lado. Camina a mi lado, el hijo de la gran puta. A ver si evoluciona a la lagartija esa. A algo más decente. Un dragón o algo. ¡SALAZ, DELOSA! 10 datos que pensarás que son falsos, pero son verdad o no. Siempre es una opinión y opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene una y ya está. O sea, no, todo el mundo tiene un culo. O no. O no. ¡Uf, te mazo! ¡Uf, te mazo! 10 datos que pensarás son falsos. ¿Eh? ¿Quién me manda mails ahora? Nada. Basura. Puta mierda. 2018. Ah, vale, vale. Ya decía yo que es que esta musiquilla era muy de 2018. Número 1. Empecemos con uno que seguramente sorprenderá a muchos. Resulta ser que las personas que no se cepillan los dientes al menos dos veces al día tienen más posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas que alguien que lava sus dientes con regularidad. ¡Respira, respira, respira! Que lo ha dicho todo el tiro. ¡CÓMO! Falso. Hay que decir si es falso o es verdad. Falso, ¿no? ¿Qué tienen que ver los dientes con el corazón? Correcto. De hecho, los implicados no son los dientes, sino las encías. Las personas con encías inflamadas tienen el doble de posibilidad... ¿Qué estamos viendo? 10 datos que pensarás son falsos. Ah, no, no. O sea, que es verdad. Ah, vale, vale. ¡Verdadero! Personas con encías inflamadas tienen el doble de posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas. Aunque suene como un chiste, tu cepillo dental es un arma contra las caries y los ataques al corazón. ¿Quién iba a pensarlo? Sigo pensando que no. No sigo pensando que no. Que no tiene nada que verlo. Que me lave yo los dientes con que mi corazón haga un día... ¡Pim! ¿Sabes qué te voy a decir? ¡Pim! Que mi corazón explota pero flojo. Número dos. Probablemente no lo sabías, pero tienes la habilidad de diferenciar entre agua fría y caliente con tan solo el sonido. ¿No me crees? No. Hagamos la prueba. De momento no estoy creyendo nada de lo que está comentando este buen señor. A ver, un audio iba a ser agua fría y el otro audio iba a ser agua caliente. ¿Se van a diferenciar? ¿Qué estamos viendo? ¿Tiene tantos que pensáis que son falsos? Vale, vale. Pon atención a este audio. ¿Suena como agua fría o caliente? No lo sé. Sinceramente, suena como agua. Agua o que estás meando también en un sitio pequeñito. Vayamos con el siguiente. Vale. ¿Qué dices? Eh, ahí se han escuchado esas burbujitas explotando al final, eh. Claro, la burbuja es porque está caliente o porque tiene gas. Esa agua tiene gas. Agua fría o caliente. Yo digo que el audio 1 será frío y ese 2 es caliente. Pero no me cuadra, eh. Ya lo probaré. Pero no me cuadra, eh. Si dijiste que esta es el agua fría y esta la caliente. ¿Correcto? Estás en lo correcto. Siempre. ¿Qué puedo decir? Es duro siempre tener razón, eh. El sonido es distinto debido a que el agua fría es considerablemente más viscosa que la caliente. De ahora en adelante puedes decir que tienes un superpoder. Número 3. Siempre nos hemos hecho la pregunta de qué viene primero. ¿El huevo o la gallina? Eh, es muy fácil. La gente siempre se ha peleado. La ciencia se ha peleado mucho con esto y tal. Es muy fácil. Dios. Dios estuvo primero y ahí Dios dijo, ¡pum! Te creo un león y una leona, dos jirafas. ¡Ese es el de la barca! Bueno, pero coño, lo tuvo que hacer Dios, claro, los putos animales. Pero que luego vino el de la barca, el Noé este, ¿no? Creo, el de la barca. Y cogió y metió leones y jirafas y pájaros y de todo. Y serpientes en un parco porque se iba a hundir el mundo. Y ya está, está muy bien. Mira, os voy a enseñar una cosa. Si la encuentro, un segundo. ¡Mira esto! Es que esta imagen la vi hace tiempo. Es el arca de Noé y entonces los animales se están subiendo, ¿no? Y cogía pues un macho y una hembra para que se apareasen y el mundo... Porque iba a haber mucha lluvia y el mundo se iba a ahogar. Estas cosas me parecen espectaculares como historia y como película, me parece genial. Ya como, bueno, ¿pasó o no pasó? Bueno, es tu opinión. ¡Pues mira esto! Mucha suerte intentando hacer que esos dos leones copulen. Mucha suerte, fiera. Es que míralo, el cabrón que hizo este dibujo. ¡Míralo! ¡Que has puesto dos leones! ¿Dónde está la leona? ¿Que esos dos no van a hacer nada? Bueno, a lo mejor follan, pero ahí no va a salir nada. Inquietante, la verdad. Imagines que no puedes parar o que no puedes desvestirlas cuando las has visto. Pero... Ah, el huevo de la llena que fue primero. ¿Alguna vez te preguntaste quién existió primero? ¿El árbol o el tiburón? ¿Oh? Aunque suene... Eh... El árbol. Tengo un moco, pero... Bueno, no tengo un moco, tengo algo. Difícil de creer, los tiburones existieron primero que los árboles. ¿Qué dices? La especie más antigua que podemos clasificar como árbol es el ahora extinto Archaeopteris. Archaeopteris. Que vivió hace unos 350 millones de años. ¿Tanto? Esa es mentira, pero si solo hay 2021 años. ¿Cómo la ha cagado, eh? No habla de la ciencia. ¿Cómo la ha cagado? Por otro lado, los tiburones han existido por más de 400 millones de años. Lo más extraordinario de todo es que no han cambiado mucho con el paso del tiempo. Eso es verdad. Número 4. Aquí te va otra pregunta. A ver. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? El... Si dijiste el desierto del Sahara, estás en un error. No, 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 ese no. ¿Cuál dices tú? Este es tan solo el tercero más grande. Te impresionará escuchar que el primero es la Antártica. Antártica. Es normal que estés confundido. La mayoría de nosotros asociamos la palabra desierto con arena, calor y cactus. Pero para que un desierto sea catalogado como tal, este no necesariamente tiene que ser cálido. Oh. No. Oye, pues bueno, va a ser un dato que luego voy a olvidar, como todos los datos que me cuentan siempre y tal. Oh, pero está muy bien. Es muy grande el Sahara y el Antártica. Número 5. ¿Sabías que Cleopatra vivió más cerca del lanzamiento del primer iPhone que de la construcción de las pirámides de Giza? Uf, pues me duele esto, ¿eh? ¿Qué me está contando? ¿Patre vivió más cerca del lanzamiento del primer iPhone que de la construcción de las pirámides de Giza? Suena increíble, ¿no? Veamos, Cleopatra vivió hasta el año 30 antes de Cristo. El 30 antes de Cristo, vale. Y luego está el después de Cristo, vale, vale. El primer iPhone salió a la venta en el 2007, lo que nos da 2037 años de diferencia. Correcto. La gran pirámide de Giza se completó en el año 2560 antes de Cristo, que son 2530 años antes de su nacimiento. Este dato realmente juega con tu percepción del tiempo, ¿no lo crees? Lo creo, me ha gustado. Vale, 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 vale. No sé qué, son datos... Pues se me está despellejando el brazo. La espalda sí que se me ha despellejado rápida, pero el brazo se está despellejando ahora. Mira, mira, es un lagarto. Una serpiente. No sé qué ruido hace la serpiente. Número 6. Una molécula de ADN es increíblemente pequeña. Sus filamentos son tan finos que necesitas un microscopio electrónico de alta potencia para poder verlos. Dentro de nuestro cuerpo hay miles de millones de estas moléculas. ¿Verdadero? Son tan... ¡Falso! ... que si hipotéticamente pudieras desenrollar y alinear cada uno de los filamentos de un extremo a otro, serían suficientes como para llegar del Sol hasta Plutón 17 veces. Por favor, no lo vayas a intentar. Número 7. ¿Para mierda de datos? ¿Hay que decirlo? Las tomas y ángulos... ¡Guíralo cómo me ha metido ya algunas cosas del espacio! Tiene morbo, le gusta el espacio. No se toca, yo creo, esta persona diciendo... ¡Uf, el espacio! ¡Uf, el espacio! ¿Cómo me la está poniendo el espacio ahora mismo? Me la ha tenido que meter hasta aquí. Dice, toma, un dato, te lo he metido ya. Tonto, te lo has cambiado. ...unos que vemos en los documentales... ¿Cómo? ...es intentar. Número 7. Las tomas y ángulos que vemos en los documentales animales son increíbles. Solo observa lo cerca que está la cámara. ¿Alguna vez te preguntaste cómo le hacen para no espantar a los animales? La mayoría de las veces usan robots con la forma del animal que quieren grabar. Incluso lo cubren con excremento para que huela como ellos. Claro. Ah, ¿qué está diciendo? ¿Los animales huelen a mierda? Bueno, pues seguramente sí están. ...bots con la forma de... ...un salvaje, ¿no? Pues míralo, se parece. Pasa que estos tres no se fían. Bueno, este de aquí le importa la mierda, ¿no? Pero estos tres están... No cuela, ¿eh? ...del animal que quieren grabar. Incluso lo cubren con excremento para que huela como ellos. Otras veces, el robot es el propio excremento. Observa cómo este montículo de excremento cambia de lugar. La verdad es que algunos de ellos están tan bien hechos que cuesta trabajo... Joder, pero míralo, ¿cómo está hecho? Robot. Este no diría... Este sí porque el ojo se lo nota mucho. Pero este sí, de donde está pillado, míralo. Mira, aquí también hay una. Este sí que es muy opio, pero oye, este es muy bien hecho. También hechos que cuesta trabajo darse cuenta que están ahí. Número 8. Esta es bastante extraña. Resulta ser que las pavas, o más bien los pavos hembra, son capaces de embarazarse espontáneamente sin la necesidad de un pavo macho. En cualquier momento, la hembra puede decidir poner un huevo con o sin embrión. A este proceso tan extraño se le llama partenogénesis. Número 9. Muy interesante. No sé dónde está la diversión ahí, pero oye, hay que respetar al pájaro ese, no está la diversión. Los ornitorrincos son animales realmente extraños. Correcto. Lo sentimos, Perry, pero es verdad. Por si el hecho de parecer una extraña cruza entre un pato y un castor no fuera lo suficientemente extraño, resulta ser que estos animales... Qué ojito. ...cruza entre un pato y un castor no fuera... Tantojes, ¿eh? Está poniendo ahí tontorron, ¿eh? ...para lo suficientemente extraño, resulta ser que estos animales no tienen estómago. La comida pasa directamente de su esófago al intestino. No se sabe exactamente por qué, pero se cree que es debido... No lo entendería. Dios. Es... bueno. Se le va creando cosas y... Y Dios. No lo entendería. ...debido a su dieta a base de moluscos. Su alimento es tan suave que posiblemente su cuerpo nunca se vio en la necesidad de tener un estómago. Me veo como comer la rata. Número 10. ¿Sabías que los humanos llevan más tiempo haciendo cerámica que teniendo ojos azules? El primer humano con ojos azules nació hace aproximadamente 10.000 años. Mientras que los... ¡Pero es mentira, que solo hay 2.021 años! Estos más antiguos de cerámica tienen cerca de 20.000 años de antigüedad. Hace 10.000 años no había nadie con este color de ojos. ¡Esto es todo por hoy! Así, en este último, no sé yo, ¿eh? Así. 20.000 años. Este es un número un poco así... Ahora es un modo plan. ¡Bum! 10.000 años. Mientras que los restos más antiguos de cerámica tienen cerca de 20.000 años de antigüedad. Hace 20.000 años la gente que hacía esos jarrones tenían todos los ojos marrones. ¡Uf! Las rimas. Hace 10.000 años no había nadie con este color de ojos. No lo sabemos. Esto es todo por hoy. No lo sabemos. No, no. Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. A ver, tu pon el like, señor. ¡Tómalo! ¡Buenos amigos! ¡Soy los compañeros confidentes! Espero que os haya gustado. Si no me ha gustado, si no me ha gustado, suscríbete. Y yo me voy a ir. Perdón, no suelo hacer estas cosas. Y me voy. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!